no los estamos lavando a lo mejor, o estamos comiendo sin lavarnos las manos y estamos agarrando cosas que no deberíamos antes de... Hay que lavarse bien las manos después de ir, antes de comer y después de ir al baño, como decía aquel comercial de los ochenta, y no lo estamos haciendo, nos confiamos y aquí están las consecuencias. O a veces tenemos ingesta de alimentos que están en mal estado debido al calorón fuerte y el cuarenta y cinco por ciento de las atenciones que brindan hoy en día ahí en la Cruz Roja son relacionadas por el calorón. O sea, ¿cuánto estamos, Colombo Chávez? Cuarenta y cuatro grados hemos estado, cuarenta y tres grados, ¿cuántos más o menos? ¿Cuánto dice el pronóstico del clima? Y vamos empezando, apenas vamos iniciando con ese tema del calor, así que tampoco lo hagan así con que ya esto es todo, no, vamos empezando. Pero todavía falta aquel airecito sabroso que nos pegue en la cara que está calientísimo, como si usted tuviera un cooler prendido en pleno verano, sin paja, sin agua, sin nada, así que le pega caliente el aire y que va caminando y que está soplando muy fuerte el aire y que todo le da en la cara y con ganas de desmayarse, etcétera, etcétera. Qué hermosa esa sensación, la verdad se ha hecho de paso. El caso es que estas enfermedades generan deshidrataciones, diarreas, vómitos y otros, informó José Luis Osegueda Osegueda. El coordinador de socorro de la institución expresó que a como se van incrementando las temperaturas en la región, también las atenciones, tanto en la delegación como en el servicio de ambulancia. Aunque el clima ha sido benevolente porque no hemos tenido el clima de otros años, a estas fechas todavía hay días que en la noche está muy fresco, bendito Dios. En cuanto a servicios médicos, ya se está reflejando la llegada de personas con afectaciones derivadas por las altas temperaturas. Comentó que es necesario mantenerse hidratado y alejado del rayo directo del sol para protegerse por la salud, ya que la exposición propaganda sin hidratación correcta puede ocasionar incluso hasta la muerte. La semana pasada le damos a conocer que a nivel nacional 19 personas murieron por calor, aunque todos los rangos de edad se ven afectados por estas condiciones, resaltó solo niños y adultos mayores los que se ven afectados más, por lo que hay que tener gran precaución. Añadió que durante el 2023 la temporada de calor fue una de las más fuertes y que atendieron una gran cantidad de personas por deshidratación y también golpes de calor. Y para que estén mejor enterados de cómo van a estar.